Daniel Yo El primer beso que nos dimos yo nunca lo he olvidado Mi mente está guardado, te recuerdo a diario Quiero sentir tu calor yo nuevamente Quiero sentir tu cariño fervientemente Y los días se van y sigo yo en ese lugar Que no puedo olvidar lo que me impide no soltarte y dejarte ir Y es que sin ti me cuesta ser feliz Que fe es estar y que no estés aquí El dolor acude a mi llamado Estoy del lado de la cama llorando lo más preciado Se me ha alejado, duele el alma, mi corazón ya no resiste Me viste, duele lo que tú me hiciste Y en mi mente aún persiste, insiste con tenerte a mi lado A ese hueco que dejaste, nadie podrá rellenarlo Eras lo más preciado, estaba atado a tu amor Pero cortaste la rienda y todo se nos marchitó Duele el alma Mi vida se me aleja y yo no encuentro calma Cada mañana me cuesta salir de cama Un golpe fuerte es perder a una bella dama Que llamaba Yo te amaba Es que mi mente solamente en ti pensaba Juntos pudimos dejar atrás esas trabas Cada día en que todo vaya mal y mal marchaba No puedo dejarla Es que yo me niego Es que yo ya no puedo Es que si acaba el juego puedo empezar de nuevo Es que me duele mucho no tener Y si perderte no tener la suerte El amor pega fuerte Pero siempre te recuperarás Las heridas sanan y cicatrices perdurarán El dolor acude a los sentimientos que están profundos Se me hace un nudo No tenerte se me complica mi mundo El último beso de despedida Fue en ese entonces todo mal marcharía Yo te quería y no podía impedir que te fueras Los celos me lo impedían Y me arrepiento día a día Gastando saliva Susurrando lo mucho que te quería Pero cuanto más quería Aún más te perdía Tu mano soltó la mía Y caía en la deriva Demostraba que podía Duele el alma Mi vida se me aleja Y yo no encuentro calma Cada mañana me cuesta salir de cama Un golpe fuerte es perder a una bella dama Que ella amaba Yo te amaba Es que mi mente solamente en ti pensaba Juntos pudimos dejar atrás esas trabas Casi aunque todo vaya mal Y mal marchaba No puedo dejarla No puedo dejarla